Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Hoy vamos a tener a nuestros invitados como es don Ricardo Tardencia Barberena Él es de la escuela de taekwondo Arco Y también pues están sus estudiantes que nos vienen a hablar sobre el taekwondo, la salud y el equilibrio Pues comentenos un poco sobre este importante deporte y también que tiene que ver sobre todo con la salud Pues todos los deportes son bien importantísimos para el tema de la salud Coméntanos un poco sobre... Ok, buenos días, primeramente quiero agradecerle por habernos invitado El taekwondo es un arte marcial, el arte marcial ayuda a la condición física de los practicantes Tanto niños, jóvenes como adultos A su desarrollo también ayuda a lo que es una parte del corazón, ejercicios cardiovasculares, cardiopulmonares Donde ellos aprenden a controlar su corriente sanguíneo y lo que son los pulmones a oxigenarse cada vez en cada entrenamiento Importante esto, pues usted decía la salud, el equilibrio ¿Qué otros beneficios también trae el taekwondo al practicar esto? Bueno, otro de los beneficios que ellos aprenden a socializarse, a tener una buena coordinación Ya, sus movimientos motores se desarrollan en gran actividad En todo lo que es en relación a su entorno de ellos mismos Tanto en el deporte como en su vida propia Se desarrollan, como les digo, habilidades de elasticidad Ya, movimiento Coordinación de movimiento Y un sinnúmero de beneficios que obtienen a través del practicar el taekwondo Ahora, digamos, a partir de qué edad es lo más adecuado para adentrarse en esta disciplina Bueno, lo más recomendable es los cuatro años Cuatro años, con ellos, con los niños aprendemos Jugando y aprendiendo Ya, un proceso paulatino Uno, dos, tres Vamos a un proceso lento Pero ellos a la vez van desarrollando sus habilidades Como es el niño, pues, que trajo hoy Brian, ya, él comenzó desde pequeño, desde los cuatro años Ya, él ya tiene siete años Y, pues, él ha desarrollado grandes habilidades En este arte marcial Y en su vida propia, pues, porque Antes él era un poco más tímido Y ahora él socializa Igual su hermano, que está aquí Tiene once años Este muchacho que está aquí Ya, ha desarrollado, este Habilidades Dentro del arte marcial Y el joven, pues, Andrew Que también ha desarrollado también sus habilidades En la práctica Su elasticidad La rapidez Los reflejos Ya Y su condición física Mejora Ha mejorado Ahora, y aquí vemos un balance Por el color de la cinta Tal vez nos Comenta un poquito sobre esto Ok Sí Cuando Inician cada uno de los practicantes Comentamos con el cinturón blanco Después El amarillo Que tiene Brian Es la inocencia del practicante El verde La madurez de él El azul, pues Es donde se desarrolla el agua Y el cielo de la planta Rojo Es donde existe un peligro Y él es rojo avanzado Ya próximo a ser cinturón negro Ya él va adquiriendo una madurez Dentro de las artes marciales Como es de Saber cuándo poder Defenderse De qué manera defenderse Y cómo atacar a aquella persona Sin lastimarla A gran magnitud Ahora, ¿nos van a hacer algún tipo de demostración? Sí, ahorita vamos a hacer ejercicio De cardiovasculares Que son los que ellos realizan Y es donde se demuestra Que la condición física se mejora Ellos al inicio Pues como decimos Se cansaban, se agotaban Durante el proceso Ya han mejorado su condición cardiovascular Y cardiopulmonar Se va superando esto entonces con el tiempo Correcto Un proceso, como les digo Un proceso lento Pero a través del mismo deporte Uno va desarrollando esas actividades Por lo menos, como les digo A la cardiovascular A aprender a controlar el ritmo del corazón Y los pulmones Bueno, adelante Entonces con la demostración Mientras ya lo van haciendo Pues usted nos va explicando Un poco para los que Pues no me han dicho mucho Sobre esta importante disciplina Pues ya decía que es importante Para la salud Entonces pues Nos va explicando Vamos a hacer un ejercicio cardio De patada rápida Chumbi Chumbi Mazogi si ya Ya Patada continua Listo Si ya Cambio Listo Si ya Chumbi Ahora otro proceso de patada Ya desarrollada en la práctica Que se hace en el ejercicio El día a día Mazogi si ya Ya Si ya Esto digamos por cuantos minutitos Eso se hace en 20 segundos 30 segundos Sucesivamente Como ven pues Es poco Pero cansa La rapidez Y lo continúo Y con ello también Igual desarrollamos Esas actividades Listo Brian Chumbi Allá con Andrew Hacia arriba Patiamos Si ya Vamos Uno Dos Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Vamos Eso Vamos 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 Como ven pues la respiración es excesivo Pero ellos buscan como oxigenarse Mantener como decimos un equilibrio Entre lo que es el corriente sanguíneo Y el aire que necesita Ahora lo importante es esto también en el caso de que pues tal vez cuando estás iniciando Pues no lo haces bien pero con el tiempo pues usted dice va mejorando pues su técnica En el caso también para esto del ejercicio como evitar esas lesiones Bueno al evitar las lesiones primeramente se les pide a cada uno de los padres que le compren por lo menos este protectores El calentamiento es lo primordial un buen calentamiento Ahorita ellos calentaron allá afuera para antes de patear porque no es lo mismo un desgarre muscular Un tendón entonces primeramente se calienta todas las extremidades de abajo hacia arriba De arriba hacia abajo para poder desarrollar estas patadas, estas habilidades que cada uno ya hasta el momento tiene Como ven pues el niño está comenzando y él ya va desarrollando esas actividades que necesitamos dentro del taekwondo Ahora digamos en el calentamiento cuantos minutos, cuantos segundos son los adecuados que deben hacer Bueno lo más adecuado es de 20 a 25 minutos ya O 5 minutos, 10 minutos, 15, lo más 20, bien caliente Pues estamos hablando que el cuerpo tiene que calentar todo Desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza ¿Otro tipo de ejercicio que ustedes tal vez realizan o van a demostrarlo? Ok, listo chumbi Viéndose allá Otro ejercicio de cardio chumbi Saltando Tocándonos los talones, rápido Tocándonos los talones, mano izquierda, pierna derecha, así ya, vamos Hacia adelante, cambio Más rápido, 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 más Vamos a usar la pierna derecha como que nos vamos a sentar en sentadilla. Listo. Ana. Ahí. Dul. Se. Ne. Daso. Yusso. Igo. Yodo. Aho. Yol. Kuma. Ya, estas son las partes del calentamiento que ellos tienen antes de entrar a la práctica como tal. Ahora, en el caso, digamos, para hacer ejercicios tienen que ver calzado bastante o no con cualquier tipo de calzado. Bueno, dentro del doyán se practica sin calzado. Hay unos zapatos que son especiales y yo los recomiendo para no, aunque sea colchonado, no se lastimen el dedo, la fricción quema la piel. Entonces hay unos zapatos que sí se utilizan dentro del doyán, pero sí es sin zapatos. Ahora, tal vez nos comenta un poco sobre la flexibilidad, cómo se va adquiriendo. Digamos, algunos pues se habla que ya lo traen, otros pues lo van adquiriendo en el proceso de su aprendizaje, de su práctica, de este deporte. Bueno, la elasticidad es un proceso que va lento. Vamos a ir en un proceso, como decimos, la ABC continuo. Es un proceso donde ellos van primeramente hicieron eso, desde para un lado, otro lado. Lo otro que se realiza es sentado en el piso, los dos, pie abierto, frente al piso. Entonces bajamos a nada. Dul, C, Ne, Daso, Yusso. Entonces es parte para que los tendones se vayan, como decimos, abriendo y no estén tensos a la hora de comenzar a abrirse para poder tener una buena elasticidad y una buena patada. ¿En el caso de la estatura, la constextura, tiene que ver algo, influye bastante en eso? Pues no, por lo menos yo puedo decir, y lo mantengo, mi sabón, mi maestro, una persona bajita, más bajita que yo, y él tiene una elasticidad que casi a la altura de él patea. Interesante. Y en este caso, digamos, para las personas, los padres de familia o cualquier persona que quiera aprender este deporte, en este caso, ustedes, ¿dónde están ubicados y los horarios? Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Multicentro La Brisa, módulo C6, horario de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, de 4 a 5 los niños, de 4 años a 7, de 5 a 6, de 8 años a 12, de 6 a 7, de 13 años a 17 años, y la noche, que son los adultos, de 7 a 8, lunes, miércoles y viernes, y los sábados de 10 a 12. ¿Tiene algún costo? ¿Varían? No, la mensualidad, pues, 20 dólares, y la matrícula, 5 dólares. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. De pie, muchachos. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.